Vemos las túnicas negras, hoy es Viernes Santo y bueno pues tenemos a Cristo Yacente y a Nuestra Señora Santísima de la Soledad. Estamos aquí ya preparado todo el paso, esperando que no llueva, que han caído unas gotas, pero esperemos que no, que pueda transcurrir por las calles como está previsto y hacer todo el recorrido. Bueno, vamos a entrevistar a algunos de los responsables del ayuntamiento para que nos hablen de esta procesión. Bueno, Jehová Midón, como responsable de Cultura y también está Nuestra Cultura, que tenemos que seguir apostando por ella y ya vemos a niños que han salido de penitente y que nos están viviendo con mucha ilusión y es muy bonito esta procesión en San Pedro. Muy buenas noches. Bueno, y también ya el Cristo Yacente, que no hay ni banda de música porque claro, estamos de entierro. Exactamente, bueno ya sabéis que es digamos la procesión más solemne también por el Cristo Yacente, como bien dices. Y bueno, la verdad es que muy contenta de ver esta gran cantidad de gente que hay viendo para ver esta procesión y esperando desde luego que no llueva, como dicen los pronósticos, para que podamos disfrutar de la procesión completa. Bueno, hasta ahora parece ser que está respetando el tiempo aquí en San Pedro, que no ha caído solo una gotita. Exactamente, esperemos que así siga toda la noche para poder disfrutar sobre todo también por el trabajo que llevan durante todo el año estos hombres y mujeres de la cofradía y que el tiempo no estropee la procesión y que todas podamos disfrutar de ella, como te decía antes. ¿Cómo estás viendo transcurrir todos estos días? ¿Cómo has estado viendo la Semana Santa, la afluencia de público? ¿Cómo lo has estado viendo? Pues la verdad que muy bien y cada año con más aceptación y como decían también a los compañeros de Radio y Televisión Marbella, la verdad es que cada vez hay más gente joven, hay más portadores de chicos, de muy jovencitos, niños y niñas que sacan los tronos y yo creo que ese también es el futuro de la cofradía y el futuro de la Semana Santa, que cada vez siga siendo más grande. ¿Qué le pide esa? Bueno, yo le pido sobre todo salud, que la familia esté bien y desde luego que estemos todos bien, que nuestro trabajo vaya bien. Yo creo que más que dinero y muchas cosas materiales, yo creo que hay que pedirle eso. Gracias. Gracias. Vamos a hablar con Paco Morito porque él vive muy... La Semana Santa es muy de cerca ya que tiene aquí su negocio también en San Pedro y todos los años lo vemos aquí fervoroso con su familia y es muy bonito vernos cada año aquí, ¿verdad?, procesionando. Pues sí, es normal, todos los años mi hija sale desde siempre, es que a ella le encanta. Bueno, este año no ha podido salir para sacar el Cristo porque como no daba la altura, pero que a ella sí, a ella le gusta muchísimo. Y nosotros pues igual, todos los años, igual, siguiendo. ¿Cómo se le permite a los hijos estas costumbres nuestras? Yo creo que eso no se transmite, es una cosa que lo traen ellos ya, porque a ella tampoco, nosotros no somos tanto, pero a ella sí, a ella le encanta y es una cosa que ya es continuo, quiere salir en todas, quiere sacar el Cristo, lo quiere hacer todo. La verdad que sí, que muy bien. ¿Y le ha pedido a Cristo? Bueno, salud y ya está, nada más. Lo más importante es la salud y después pues nada más. ¿Cómo ha visto la influencia de público aquí en San Pedro? Hay muchísima gente, hay muchísima gente, se ve que este año se nota la gente más implicada en los eventos y eso, pero que la verdad que está muy bien. Gracias Paco. Nada, a ti, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con don Antonio, que nos va a definir este paso, todo lo que conlleva, tanto de flores, lo que suele pesar, los portadores. Bueno, hoy la flor que lleva el clavel, lleva anturium, lleva la flor del amarillo, una flor que le dicen la nuera y la suegra, porque se da a la espalda una a otra, muy particular. Y bueno, el trono lo llevan 72 personas hoy, el yacente. ¿Qué pesa el trono? Puede llevar un peso de sobre unas 25 kilos por persona, calculamos, que es cuando llevas poco tiempo, pero cuando llevas ya dos horas ya es un poco... Vemos a algunas mujeres que les cuesta un poquito, pero vamos, no es porque claro, no tienen la fuerza que tienen los... Hay que prepararse con tiempo, ¿no? Por eso se ensaya y tiene que prepararse físicamente, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado y nosotros hacemos unos ensayos todos los sábados, donde está la cofradía, vamos ensayando todos los sábados durante prácticamente seis semanas. Entonces, más o menos ya sabemos lo que... Llevamos un ensayo de que ya lo que aguantamos, pero claro, cuando llevas tres horas de posesión ya te empieza a pesar un poco. ¿Cómo has vivido este año la Semana Santa, si la comparamos con el año anterior? ¿Ha sido más posible más gente? ¿Se ha vendido más sirios? ¿Más integración por parte de...? La Semana Santa este año, al adelantar la hora, bueno, anoche vimos mucha gente, en el encuentro vimos mucha gente. Yo recuerdo las Semanas Santas de hace 12 o 13 años que no había la afluencia de personas que hay ahora en San Pedro. San Pedro ahora tiene la cofradía, llevan cada vez mejor, más gente en las calles. Antiguamente la gente se iba a otros pueblos a ver las procesiones, pero hemos conseguido reinvertir la tendencia y cada vez tenemos más gente en las calles. Muchas gracias, creo que va a comenzar dentro de poco, ¿no? Porque estaba prevista a las ocho y media. Estaba prevista a las ocho y media y estamos pendientes del cielo que nos dio por la radio un 30% de lluvia, pero vamos, esperemos que se aguante un poco, yo creo que sí. Si no, esperaremos un rato y a ver... ¿Hablar algo sobre la Virgen de la Soledad, que también está muy bonita? La Virgen de la Soledad es muy bonita. La noche la alcaldesa me dijo que no tiene nada que envidiar a Marbella, dice Antonio, esto es Marbella, pero los pasos que tiene en San Pedro no los hay en Marbella, los arreglos y con el cariño que se hacen. Bueno, la banda de música, que antes yo he dicho que no había banda de música, pero hemos visto que ha entrado la banda. Hemos estado cinco años, digamos, con la capilla, una capilla que venía todos los años, pero hemos querido cambiar también y viene la banda municipal de Marbella y una banda de San José de obreros de Churriana. ¿Hay muchos cambios este año? Hay cambios, siempre procuramos darle un poco de incentivo a San Pedro para que la gente nos apoye. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Jesús, un día más aquí en la procesión, que a ti ya le he resucitado, el que tú estás también, ¿no? El domingo, el domingo, sí. Resucitado, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué te está pareciendo toda esta semana? La Santa está, a mí me gusta mucho, ya mucho tiempo, me gusta salir, después la gente, el hermano de San Pedro está bien. Ayer cantaron saetas y todo, a Cristo, a la Virgen, una saeta muy bonita. La Virgen está bien, pero la mano mayor está contenta y con Sabín. Muchas gracias. De nada. Bueno, la verdad es que este día también es un día muy importante, en la cual todo el mundo ya estamos viendo aquí en las calles, ayer también la procesión preciosa y el paso que usted mismo bendice y rezamos todos, también el Padre Nuestro, y hoy ya con el Cristo y Asente. Es un día triste, pero bueno, que tenga que ver lo que pasa. Lo que recordamos es triste, pero con la expectativa de una cosa muy alegre. Sí, un saludo a todos. Pues sí, lo cierto es que estamos, hasta ahora hemos tenido más mucha suerte, la noche de la noche fue fabulosa, nos permitió vivir una procesión muy grata. Y esperemos que hoy también. Este día del Vienes Santo es un día clave en esta memoria que hacemos de la pasión de Jesucristo, pero como digo, siempre a la espera sabiendo que es como el que planta el grano de trigo sabiendo que va a producir la espiga. Es a la esperanza de algo muy grato. Así que así nos encontramos. Los dos días en esto de la tecnología habían puesto un tema que me llamó la atención en Semana Santa, que decía que la cruz todavía sigue siendo perseguida. Y es verdad que hay muchos sitios que se está quitando la cruz, ¿no? Como la escuela, que yo me acuerdo cuando yo estudiaba estaba la cruz y que se estaban también quitando, dice la cruz, y ponían esa frase, ¿no? Que sigue siendo todavía el día de hoy. Sí, y eso entre nosotros, ¿verdad? Porque hay lugares donde los cristianos, no solo la cruz, los cristianos están siendo perseguidos y hasta martirizados. Lugares en el mundo, me refiero. Bueno, siempre los cristianos del principio han dicho, nuestros hermanos allá de los primeros siglos, la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Y yo estoy seguro que eso también puede ser así entre nosotros. Es decir, nunca ha sido fácil lo de ser discípulo de Jesucristo. Cada época tiene sus dificultades. En la nuestra, a lo mejor, las dificultades que hay, pues nos tratan de avivar para ser más fieles y para sentirnos más convencidos de que tenemos un mensaje que es un tesoro, que tenemos que vivirlo, y es la forma de transmitirlo. Vivirlo y transmitirlo. Y bueno, sabiendo que siempre va a haber dificultades. Eso es así. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos. Hasta luego. Bueno, vamos con Ana, que sale hoy también en procesión. ¿Va a hacer todo el recorrido, Ana? Claro, sí, como todos los años. Este año, otra vez en viernes, como el año pasado, acompañando al Cristo de la Siente de la Soledad en San Pedro. Pero bueno, eso es las tradiciones en San Pedro Alcántara y todos los años disfrutamos y compartimos con la gente esta, bueno, esta tradición de las procesiones y el Viernes Santo, sobre todo, que es muy emotivo, ¿no? Muy, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Es una experiencia única, ¿no? Hay que animar a que más gente no se anime a salir también. Hombre, claro. Yo todos los años, desde que soy concejal, hace ya ocho años, que siempre una de las noches salgo. Y bueno, coincide que ya llevo unos años saliendo los Viernes Santos y la verdad que es muy bonito, es muy intenso, muy intenso. Gracias, Ana. A ti. Bueno, hablamos ahora con el señor Osorio. Tengo oportunidad de entrevistarlo antes, pero hoy sí lo hacemos y está también representando. Sí, hoy estamos aquí representando a la tenencia, aquí como la tenencia acompañando al Cristo yacente y a la Soledad. Y bueno, esperemos que sea. Estoy seguro que va a ser una buena noche, aunque, bueno, miramos para el cielo un poquito para que podamos sacarlo, pero yo creo que sí, que va a ser una buena noche y podremos hacerlo al completo. Un buen trabajo de la cofradía, ¿no?, que han sacado cosas también nuevas este año. Yo creo que sí, además un trabajo encomiable. La verdad es que hay que quitarse el sombrero con ellos, porque es lo que yo digo siempre, hablo con los compañeros como hermandad, como cofradía, sabemos lo duro que es sacar un trono un día a la calle, sacar siete imágenes durante esos cuatro días es muy duro y tiene que... Ahora estábamos hablando precisamente con nuestro padre, párroco, con Francisco y con el hermano mayor, con Antonio, y estábamos hablando de eso, es decir, que la mayoría de los portadores repiten, ¿no? y aparte de que te pueda gustar para repetir, te tiene que aguantar el cuerpo, porque hombros nada más que tenemos dos y tronos son unos pocos, es decir, que se antoja complicado, pero aún así lo llevan con muchísima dignidad y muy bien, la verdad es que muy bien y con muchísimo orgullo. Yo me siento orgulloso de la cofradía de San Pedro Alcántara. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Convertid también en oraciones el paso que vais a hacer, cortando sobre vuestros hombros las manos. Vamos a orar con la oración de Jesús y también saludando a nuestra Madre María. Digamos, Padre nuestro, que santificado sea tú, venga a nosotros por ahí, hágase de voluntad a la tierra de Dios. Y darnos hoy nuestro amor para la vida, perdónamos la presencia, y también nosotros, que ganamos los que nos vengan. No nos vengas a los que nos vengan. Y nos vengas a los que nos vengan. Dios te salve, María. 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 Gracias. 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 Paso. 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 Ahí le accedimos a la izquierda. Aguantamos ahí. Vamos a frenar un poco. Estamos trabajando aquí. Vale. Amén. Estamos derechitos, ¿vale? Vamos a la izquierda. 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 Vamos a la izquierda.